Uh, 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 uh Sabes bien que tú Tienes algo que consigue llamar toda mi atención Quiero que pasemos a la acción Y no aguanto ni un segundo más No me hagas esperar Y échate pa' acá Que esta noche voy a darte un beso Oh, eh, oh Sí, sí, mami, quiero darte un beso Oh, eh, oh Y te juro que no aguanto más Mami, solo dame un beso O si no te lo voy a robar Dámelo Pero que sea diferente Como si fuera, mami, el último en tu vida De esos que te llenan de maripositas Toda la barriga Y dale, damosnos de esos mamás Si a ti no le pares Como el Titanic, vamos a españar cristales Dámelo, oh No me los dejes pa' los finales Que esta noche voy a darte un beso Oh, eh, oh Sí, sí, mami, quiero darte un beso Oh, eh, oh Y te juro que no aguanto más Mami, solo dame un beso O si no te lo voy a robar Por eso dame, 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 dame solo un beso Mami, solo dame un beso O si no te lo voy a robar Y que me lleven preso por robarte un beso Yo corro los riesgos, parte del proceso Pero esta noche yo me voy contigo Y no me importa lo que pueda pasar Sabes bien que tú Tienes algo que consigue llamar toda mi atención Quiero que pasemos a la acción Y no aguanto ni un segundo más No me hagas esperar Y échate pa' acá Que esta noche voy a darte un beso Oh, eh, oh Sí, sí, mami, quiero darte un beso Oh, eh, oh Y te juro que no aguanto más Mami, solo dame un beso O si no te lo voy a robar Michael Gómez Mr. Black Ah Woo